El comercio digital ha venido creciendo exponencialmente. Es por esto que nuestro objetivo a 2025 es que nuestras ventas digitales representen el 40% de nuestra facturación total. El Schneider Electric les da la bienvenida al evento más importante de e-commerce y transformación digital. Un evento que te ayudará a potencializar tu negocio y llevarlo a otro nivel. Hablaremos sobre transformación digital, inteligencia artificial, e-commerce B2B y B2C. ¿Quieres aprender a captar mejor audiencia? Te invitamos a vivir una experiencia única de transformación digital. ¡Regístrate ahora!